Donde también están ocurriendo cuestiones interesantes es en San Miguel de Allende, pero en la política, no únicamente en los espacios de la cultura, como hablábamos hace rato con Sara Hoche. Un grupo de candidatos, entre ellos Mario Hernández, el candidato independiente, están inconformándose por el resultado electoral y por ciertas maniobras políticas que habrían beneficiado al candidato ganador, al panista Luis Alberto Villarreal. En primera instancia, el litigio abandonó ya la sala del Tribunal Estatal Electoral, donde el tema no fue tomado en cuenta y ahora va a la Sala Federal, a la Sala Monterrey del Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal. Mario Hernández está en la línea telefónica para que nos platique básicamente en qué están centrando esta línea de litigio contra el resultado electoral en San Miguel de Allende. Mario, buenas tardes. Arnoldo, muy buenas tardes. Un gusto saludarte y también a tu auditorio. Igualmente y muchísimas gracias, Mario. ¿Qué pasó aquí en el Tribunal Estatal que no toma en cuenta sus pruebas sobre el fraude ocurrido en San Miguel que ustedes presumen que ocurrió, no? Bien, antes que nada me parece relevante puntualizar que la impugnación que se está llevando a cabo y que está en curso en este momento es en contra de los procedimientos del Comité Local Municipal. En donde estamos cuestionando la certeza, la legalidad, la transparencia, el ejercicio y los procedimientos, en donde consideramos que el resultado deba ser distinto. Entonces, en esos términos es que estamos ya en este momento, como has bien mencionado, en el Tribunal Federal de la Sala de Monterrey solicitando que sean observados a detalle las casillas que se están impugnando y ya que la resolución del Tribunal Estatal Electoral aquí en Guanajuato resolvió que el 20% de casillas que se requieren ser anuladas para entonces anular toda la elección queda un total aproximadamente de 46 casillas. En general, en total, hasta el momento el Tribunal Electoral Estatal anuló 21. Entonces, estamos solicitando que se lleve una revisión minuciosa a otro número de casillas para que entonces tengamos información y certeza de los resultados de esta elección. Entonces, usted está planteando que se anule la elección, que se vuelva a realizar. Bueno, nosotros consideramos que es importante para poder tener la certeza y además por la información y las pruebas que se están aportando se tome la decisión de llevar a cabo nuevamente este ejercicio para darle esa certeza y esa legalidad a lo que ha sido la voluntad de la gente que salió a votar emitir su voto el día primero de julio. ¿En qué consisten las irregularidades que ustedes le atribuyen al Comité Municipal Electoral, Mario? Son varias, sin embargo, hay como ciertos patrones que se repiten en la gran mayoría de las casillas que tienen que ver con las personas quienes integran el Comité de las Casillas hubo una gran cantidad de personas que integraban las mismas y que el día de la elección no se aparecieron, fueron sustituidas por otras personas quienes no tenían la legitimidad o no tenían el nombramiento o no eran de esa sección para poder participar en el ejercicio. Había otras casillas en donde no apareció toda la mesa directiva y fueron integradas por una sola familia. Es decir, una serie de información que realmente deriva en inconsistencia y que no da la certeza de la transparencia de este ejercicio. Y por lo tanto, como ciudadanos, además en ejercicio de nuestros derechos políticos, estamos recurriendo a aquellas instancias y a los derechos que nos corresponden para solicitar que sea observado y que entonces se cuente con un proceso que dé certeza y tranquilidad a toda la población sanmiguelense. ¿Cuántas casillas son las que están objetando ustedes? ¿Las 46 o más? Nosotros como la red sanmiguelense somos, hemos ingresado la información y pruebas de impugnación para lo que son alrededor de las 209 casillas en total. ¿Ustedes sienten que hubo un fraude generalizado, un descuido? ¿Cuál es un poco la percepción de lo que pasó el 1 de julio ahí en San Miguel Allende? Yo mencionaría que los procesos y los protocolos institucionales para llevar a cabo un ejercicio electoral no se cumplieron en su totalidad y eso es lo que estamos puntualizando, que por lo tanto no se puede tener la certeza y la tranquilidad de tener un resultado que realmente valide, garantice y sea referente de la voluntad del electorado sanmiguelense. ¿Qué pasa si desechan este nuevo planteamiento jurídico, Mario? ¿Hay legitimidad para que gobierne Luis Alberto? ¿Está la ciudad en posibilidad de aceptar eso o definitivamente va a ser muy complicado? Hay que recordar además que va a repetir, hay que recordar también que son políticos de una trayectoria muy polémica y muy proclive a los negocios también. Claro, nosotros estamos apostándole a toda la credibilidad a las instituciones. Consideramos que el país ha estado dando un giro democrático que vale la pena seguir abonando y construyendo y por eso también está este ejercicio. Y nosotros reconocemos que en el ejercicio de nuestros derechos todavía nos asistirían dado caso que la información no fuese favorable la resolución, otra instancia que sería como la Corte Suprema en el ámbito competente y que en el ejercicio de los derechos que nos asisten nuestras leyes los estaríamos ejerciendo. Muy bien. La respuesta tiene que ser rápida, antes del 10 de octubre, ¿no? Eso esperamos, al menos en la instancia en la que se encuentra este recurso que es en el Tribunal Federal Electoral en la Sala de Monterrey. Esperamos que en alrededor de 10 días podamos tener una respuesta para que a partir de ahí asumamos las responsabilidades que correspondan a todos los participantes y a la ciudadanía. Son otros candidatos los que también respaldan esto, ¿verdad? Además de ti. Sí, efectivamente en este ejercicio de impugnación es que generamos una sistematización de la información, análisis y estudio, cosa que a materia de material probatorio fue facilitado entre los participantes quienes son tres impugnaciones por parte de Morena, una impugnación por parte de Ángela Riaga, un candidato independiente, y tu servidor, Mario Hernández, a través de la red San Miguel Ence Somos, también candidatura independiente. Muy bien. Pues vamos a estar atentos, Mario. Bueno, ya ves que el tribunal ya ha dado sorpresas. Anoche tumbó la lista completa de diputados de representación proporcional, entonces vamos a ver cómo resuelve este caso también, ¿no? Sí, efectivamente nosotros como ciudadanos y con este proceso de ejercicio democrático y construcción de un país más justo, más equitativo y más incluyente, estamos apostándole todo nuestra energía y nuestros buenos deseos a la credibilidad de nuestras instituciones. Y en caso de que esto se resuelva en Terrey O, puntualmente en la Corte Suprema, de llegar a esa instancia, nosotros también estaremos respetando los resultados porque consideramos que no nos podemos quedar en esa inconformidad, tenemos que ajustarnos a construir, a avanzar en todo lo que viene hacia el futuro porque mis nietos, que aún no tengo, pero que ojalá un día yo pueda ver y cargar, merecen un lugar mucho mejor, mucho más tranquilo, con una certeza de legalidad y transparencia, y para ello estamos trabajando todos. Muy bien, Mario. Pues adelante. Muchísimas gracias. Suerte con esta impugnación a la elección de San Miguel Allende. Muchas gracias, Arnoldo. En contacto, ¿no? Un abrazo y claro que sí, estaremos en contacto para ampliar la información, darle seguimiento a todo este ejercicio que no es inédito, porque ya en San Miguel de Allende, en el 2009, si no me equivoco, se llevó a cabo una impugnación por parte del Partido Acción Nacional en contra de la entonces alcaldesa Lucy Núñez, que también escaló a lo que llegó a ser el Tribunal Federal, pero ya en esa instancia se determinó que la legitimidad de la elección que obtuvo y ganó Lucy Núñez, y fue la persona que precisamente, la presidente que se tuvo del 2009 al 2012, entonces no es la primera vez que esto sucede, pero en este complejo escenario que hoy en día estamos encontrando, pues es algo muy innovador, y también está haciendo que los ojos de distintas partes del país, e incluso a nivel internacional, estén girando hacia acá para conocer cuál es el avance, cuál va a ser el resultado que se tenga. Muy bien. San Miguel de Porcilla trae las miradas. Mario, gracias. Estamos en contacto y buenas tardes. Muchísimas gracias y buenas tardes a todo el auditorio. Gracias. Gracias.